Aquí tenemos la habitación principal, también de la vida, todos los baños son muy amplios. ¿Y cada cuatro tienen experiencias diferentes? Diferentes, sí, todas son diferentes. Aquí también va otro modo visual que ayer, para que no la terminaron. Pero bueno, va pegado a la pared y es la salch. Pero la recámara principal queda acá. Todas las pinturas son de Andrea. Todas las que están ahí y acá, todas son de Andrea. Y bueno, las rampas se venden. ¿La verdad es que si quieren echar uno aquí? Sí, la verdad es que son colchones especiales también. Miramos los detalles donde encontramos árboles, ladrillos, piedras o canteras. Las fuimos del gobierno y las fuimos dejando tal y como estaban. En algunas partes había canteras y las vasos y otras ladrillos, ¿no? Entonces, las fuimos restaurando. Por ejemplo, ahí estaba el lado de los ladrillos. Esta vasosa es el mismo modelo. Esta es la única habitación. Y mira, imagínense el gobernador sentado acá, tomando de tu café, leyendo la vista. Esto no es la única habitación. Alcá%&%&%&%&%&o&%&%%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%$%&%&%&%&&%%&%&%%.